En la entrevista hemos invitado a Juan Carlos Rodrigo Berácegui, el ex primer jefe de la compañía Salvadora de Trujillo de Bomberos número 26. Y vamos a hablar sobre una colecta que está próxima a realizarse, que lo realice en realidad el patronato de apoyo a la compañía Salvadora número 26, por supuesto. Y mucha atención, porque siempre se puede ayudar y los bomberos, por supuesto, necesitan de todo nuestro apoyo. ¿Cómo está Juan Carlos? Un placer tenerte aquí en el Noticiero. Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Así es, primero me gustaría iniciar hablando sobre las necesidades principales. Tienen muchas, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cuáles son las necesidades principales que ustedes necesitan que se atiendan? Gracias. En realidad, como usted dice, sí tenemos necesidades varias, las cuales las estamos priorizando justamente para poder, con esta colecta, obtener los equipos de protección personal. Nosotros como institución, como Cuerpo Bombero de Perú, somos administrados por la Intendencia Nacional de Bomberos, que es institución adscrita al Ministerio del Interior, y que es quien maneja el presupuesto del Estado para el Cuerpo Bombero. Sin embargo, las necesidades son muchas, son más de 250 compañías a nivel nacional, y todavía ese presupuesto no puede cubrir la necesidad de cada compañía. ¿El presupuesto es anual? El presupuesto es anual y lo maneja la Intendencia Nacional de Bomberos del Estado. ¿Y de cuánto se está hablando? Para este año son algo de 95 millones para todo el país, ¿no? En suma de 200 compañías. En suma de 250 compañías, ¿no? Y el presupuesto se distribuye ahí entre pagos de personal rentado, administrativo, los pilotos, que sí son personales rentados, y otras necesidades que cubren. Pero todavía las carencias en las compañías no se pueden cubrir. Y en el caso propio de la Salvador Atrujillo, número 26, pues tenemos varias necesidades, ¿no? Dentro de lo que es infraestructura, nuestro cuartel tiene más de 50 años, está ubicado en la Unión España, el equipamiento del personal, las unidades, los vehículos cumplen su tiempo de vida, ¿no? Y tienen que ser renovados. Sin embargo, los esfuerzos de esta colecta, como usted bien ha anunciado, que es organizada por el Patronato de Apoyo, son damas trujianas, voluntarias, también que hace 20 años vienen apoyándonos. Para este año están organizando la colecta para el 12, 13 y 14 de julio. Y la necesidad es... Y lo recaudado va a ser enfocado principalmente en la adquisición de equipos de protección personal. Para vestir o equipar a un bombero para que pueda ingresar a un incendio, necesita un traje especial. Un traje que tiene que elaborarse bajo normas internacionales, que tiene... ¿Cuánto está aproximadamente un traje, un equipo de protección para cada bombero? Un equipo de protección para un bombero está alrededor de 14 mil dólares. Un casco, una chaqueta, un pantalón y unas botas y guantes, todo está a 14 mil dólares. Y justamente porque le decía que tiene que ser fabricado con hilos retardantes al fuego, ¿no? Entonces son equipos especiales, no es una tela común que usamos. Entonces equipar un solo bombero cuesta 14 mil dólares aproximadamente. Claro, es un costo bastante elevado, pero por supuesto importante y necesario. ¿Cuántos integrantes son en la compañía número 26? La compañía de bomberos Salvador Atrujío número 26, la cual actualmente dirijo, tiene registrado 350 bomberos. La compañía de bomberos es una de las pioneras de la región de la libertad, tiene más de 90 años de servicio ininterrumpido a la comunidad. De hecho, este 23 de agosto estamos cumpliendo 91 años de vida institucional. De estas 350 personas registradas, obviamente en diferentes generaciones, en todo este tiempo, actualmente asistimos y cubrimos servicio alrededor de 80 bomberos. 80 bomberos en Trujillo, de los cuales no todos tienen el equipo de protección profesional. A eso quería llegar. Son 350 y ¿cuántos equipos están en correcto estado? En correcto estado nosotros tenemos más o menos 16, 15 equipos, es muy poco. Entonces la necesidad y las colectas de los años anteriores siempre han estado enfocadas al equipo de protección porque definitivamente, si bien nosotros somos voluntarios y atendemos los requerimientos de la sociedad, pero la seguridad y la salud del bombero es lo primordial para nosotros. Un bombero sin este traje, sin esta indumentaria, no puede ingresar a un inicio. No, está dejando su vida. Por supuesto. Hay una gran diferencia entre vivir o morir justamente por el equipo de protección. Entonces no es cualquier cosa y se minimiza porque realmente no vemos la respuesta correcta y concreta por parte del Estado. Y ustedes también, o sea, no solamente el patronato, el que estamos hablando que va a organizar esta colecta el próximo mes, sino también ustedes hacen muchas actividades. Vemos que también hacen rifas, los vemos vendiendo, por ejemplo, a la hora que yo voy por las noches fuera de la compañía salvadora de bomberos número 26, pues están vendiendo ahí también en los semáforos o vendiendo también sus rifas, ¿no? Sí, en algunas ocasiones igual es organizado siempre por el patronato de apoyo. Todas esas actividades siempre tienen que ver con el patronato. Sí, el patronato es quien organiza, obviamente, en coordinación con nosotros, con las autorizaciones correspondientes, pero sí, sí se ha hecho esas actividades años anteriores. Como repito, el patronato tiene 20 años con nosotros acompañándonos y las necesidades son permanentes. En el caso del equipo de protección personal, también no es que tenga una vida larga. ¿Cuánto dura aproximadamente? Según la norma, según la norma que es una norma internacional, el equipo debe durar 10 años. ¿Se use o no se use? Obviamente los usamos aquí y bastante. Entonces, eso es lo máximo si es que el equipo está en buenas condiciones. ¿Y al mes cuántas emergencias atienden principalmente? Y hablando de los equipos de protección respecto a incendios, incidentes, accidentes, y el tema de los incendios al mes. Gracias por la pregunta. Y ahí quería llegar, ¿no? Porque los equipos, justamente por la frecuencia de la tensión de las emergencias, es donde se deterioran. A nosotros, definitivamente, un equipo de protección no nos dura 10 años. El equipo a los 3 o 4 años ya perdió su vida útil, ya está desgastado por la propia tensión de incendios, que como ustedes sabrán, tenemos también incendios grandes, y el equipo se deteriora y pierde su tiempo de vida útil, se reduce. Entonces, nosotros estamos en 3 o 4 años ya con la necesidad de cambiar. Además que todos los años nosotros graduamos nuevos bomberos. Todos los años tenemos postulantes, aspirantes, y graduamos 10, 15 bomberos, y lamentablemente no tenemos este equipo de protección para entregarle. Graduamos un bombero, le decimos, ya eres bombero a partir de ahora, pero no tienes el equipo de protección personal y no puedes recibir un incendio. ¿Cuántas emergencias tenemos? ¿Cómo entra actividad si no hay los equipos? Así es. Usted me preguntaba, las emergencias que tenemos, nosotros atendemos alrededor de 3 o 4 incendios a la semana. 3 o 4 incendios a la semana. Claro, algunos son pequeños incendios, incendios medianos, algunos sí son de mayor magnitud, pero diariamente nosotros todos los días estamos atendiendo de 4 a 5 emergencias médicas. Nosotros no solamente apagamos incendios, también atendemos emergencias médicas, accidentes vehiculares, rescates, incidentes con sustancias químicas peligrosas, que es toda una especialidad. Entonces, hace un par de semanas estuvimos en la carretera Laredo por un triple choque donde hubo inclusive una persona fallecida, y nosotros utilizamos equipos que son carísimos para poder cortar los vehículos, para poder separar los fierros y rescatar a las personas. Entonces, estamos hablando de 4 o 5 emergencias diarias que atendemos en nuestra ambulancia. La ambulancia también ya ha cumplido su tiempo de vida, las necesidades, como usted me preguntaba al inicio, son varias. Son muchísimas. Sin embargo, los vehículos los estamos arreglando, repotenciando, inclusive en algunos casos con colaboración de los propios efectivos, los propios bomberos que somos voluntarios. Tenemos estas emergencias médicas que son alrededor de 4 diarias y los incendios son 3 o 4 a la semana. Claro, eso es un número importante sin duda alguna. ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta colecta, para evitar también ser estafados porque gente inescrupulosa nunca falta? Sí, sí, es correcto, sí. La colecta está definida por el Patronato de Apoyo a la Compañía de Bomberos en coordinación con nosotros para el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio. Hay unas cuentas que el Patronato tiene, una cuenta corriente que el Patronato ya tiene hace muchos años y es la que estamos publicando en nuestras redes sociales y también existe un YAPE empresarial que gracias al BCP en coordinación con el Patronato han podido determinar este YAPE para que las personas, si se les hace más fácil poder hacerlo por el YAPE o PLIN también y la cuenta corriente hacia el Banco del Caito. Nuestra colecta se va a estar en estos días centrada en nuestro local institucional que es en la Avenida España 506. Sin embargo, también vamos a estar paralelamente en la Plaza de Armas de la ciudad, en los centros comerciales, también hemos invitado a los centros educativos para que puedan ayudarnos ellos a recolectar dentro de la comunidad escolar porque también queremos aquí promover en los jóvenes estudiantes escolares el sentido de responsabilidad social, el sentido de apoyo a la comunidad. Claro, de concientizar y saber que desde nuestra posición, Juan Carlos, cuando uno tiene la voluntad siempre se puede hacer algo, incluso la empresa privada, creo que es importante que se sume a esta gran colecta. Va a ser de gran ayuda, imagínense, se trata de salvar vidas y nadie está libre de atravesar una circunstancia así difícil, un accidente, un incendio, no tantas cosas que pueden suceder y quizá no les damos el valor a ustedes, a los hombres de rojo, pues que se merecen. Agradecerte, Juan Carlos, por haber venido, esperamos unerte aquí nuevamente y por supuesto también difundiendo esa colecta, esa campaña para que puedan sumarse miles de personas a este propuesto, a esta loable labor. Gracias, gracias, Susan. Y para terminar, efectivamente, nosotros pedimos el apoyo a la ciudadanía, a la población, al ciudadano de a pie que con mucho cariño nos colabora, pero también al empresariado, Susan, como usted dice. Sí, es importante. A la pequeña empresa, a la mediana empresa, a la gran empresa con mayor razón, que se sumen a esta colecta, que nos puedan participar con nosotros y que finalmente, Susan, no es para el beneficio de los bomberos como personas. Claro, no es para ustedes. Porque finalmente se va a ver traducido en el servicio a la comunidad que nosotros hacemos, el apagar un incendio en una casa, el atender un herido, el rescatar a una persona, más allá de la sensación que los bomberos sentimos de salvar vidas, créanme que a quien recibe este servicio de nosotros, nosotros quedamos con esa satisfacción del deber cumplido por haber salvado una vida, por haberle permitido que no sea el daño tan mayor, ¿no? Claro. Y sobre todo a la población más necesitada, ¿no? Exacto, más vulnerable. Incluso acá también se pueden sumar, por supuesto, los animalistas, porque los bomberos también salvan la vida de los animales. Los hemos visto en incendios, atendiéndolos ahí también. Los tratan de verdad como, porque es un ser vivo, pero les dan esa importancia, así que todos podemos sumar, todos podemos ayudarnos. No pensemos que porque damos cinco soles, porque damos dos soles, es poco, porque al final esa suma es lo que va a ser la gran diferencia. Nuevamente, gracias Juan Carlos, que tengas un excelente día. Gracias a ustedes, muy buenos días.